Hola amigos, soy el guía espiritual y clarividente Alain Pupo y este mensaje es por una pregunta que me hicieron hoy en una de mis consultas y es una señora que me pregunta si todas las personas tienen algún don, algo de clarividente adentro, algo de evidente, de espiritista y mi respuesta rotunda es sí, sí porque todas las personas tienen una conexión divina con el Creador Supremo, con Dios, con el gran genio, con el mago, con el maestro, con el jefe como mi abuela le decía. Todos tenemos esa conexión pero nos distraemos muchos en nuestro paso por la tierra, nos distraemos muchísimo, Dios muchas veces nos dice hey habla conmigo pero uno está enfocado en comprarnos un auto, en las fiestas que tiene que ir por la tarde o la cantidad de trabajo que tiene, muchas cosas nos distraen del camino de Dios. Cuando digo el camino de Dios, ustedes saben que yo no soy pastor, yo no ando por ahí obligando a nadie a que reciba a Dios, no es mi estilo, mi estilo es demostrarte que Dios existe y tratar de compartirlo contigo. Esa espiritualidad mía, tener a Dios lo más cerca posible para poderlo compartir. Entonces yo, mi consejo es todos tenemos un don, no solo uno. Yo creo que tenemos muchos dones, pero lo perdemos en el transcurso por la vida porque nos pasamos el tiempo distraídos. Nos extrae cualquier bobería de las noticias que solo se aferran a dar el lado malo de la cara. Recuerdo que una vez le preguntaron a mi abuela que si ella veía televisor y dijo muchacho, yo he pasado grandes momentos frente al televisor estando este apagado. Mi abuela era muy cómica, era muy chistosa y tenía una forma muy inteligente de responder siempre. Entonces una vez también recuerdo que le preguntaron ay de usted nunca anota nada, nada en lo absoluto. Y mi abuela dijo para qué voy a anotar, no para que lleve usted como un calendario. Mi abuela dijo, no, mi hijo, eso para mí es imposible. Las veces que lo he intentado, las veces que he dicho tengo que estar a las 3 de la tarde, por ejemplo, a las 3 de la tarde tengo que estar en la bodega. Llego a las 5 porque camino a la bodega. Siempre me distrae la felicidad. Siempre me distrae una buena noticia, una buena conversación. Entonces yo escucho más mi corazón que un calendario. El calendario me dice lo que tengo que hacer, el corazón me dice lo que tengo que sentir. Entonces, basado en esa teoría, yo les digo a ustedes, escuchen más su corazón que su cabeza. La cabeza siempre está calculando. La cabeza se cree que lo sabe todo. Está inundada de egos, de pensamientos, de angustias. El corazón solo se deja guiar por el amor, por lo que siente. El corazón es ciego. El corazón lo único que hace es sentir, es latir. No le importa, es el único órgano que duerma. No duerma, estés como estés. Él está latiendo y en el momento que deja de funcionar todo se apaga. Por lo tanto, vean, vean como órgano principal, no solo en su cuerpo, sino en su corazón, en su vida, a su corazón. Amigos, no se distraigan con cosas que no valen la pena. No se distraigan pensando en qué va a pasar o esto no me va a salir bien porque ninguno de nosotros somos Dios. Dios es el que tiene la última palabra. A veces creemos que no me va a salir bien algo y es cuando mejor sale. Y Dios nos lleva por el camino que nosotros menos nos imaginamos. Ese es mi mensaje para hoy. Sigan su corazón. Sigan su instinto. Los quiero muchísimo. Allí les habla Dios. Que Él me los bendiga a todos.